Este hombre, Johnny, hablará. Y entonces usted y yo estaríamos se vueltos con un gran problema, ¿entiendes? Están en un plan de miedo. Cuéntale, Johnny. Cuéntale a tu hermano o a otro. Pero espérate, pero si hay más, ¿qué otro desastre será? No, nada, nada malo. Lupe tiene novios. ¿Qué? ¿Pero eso es verdad? ¿Cómo tú no me habías dicho nada? Bueno, es que... Ah, sí, ese es el abogado ese, ¿no? Sí, pero no. Bueno, no, no, tanto como novios no somos todavía. ¿Entonces? ¿Cómo que no? ¿Y se andan besufiando por ahí, por los rincones? ¿Lupe te besó? Sí, cachita. Varias veces. Él me dijo que estaba enamorada de Dios. Lea, gría. Lupe, eso no será una ilusión. Ilusión, nada. Ay, la más hermosa realidad. Ay, sí, que... Ay. Todo lo que me está pasando ahora es de verdad, de realidad. Él me besó. Él me dijo que me quería. Me lo dijo, Catalina. Cachita, ¿te acuerdas que yo te dije que era como un milagro? Bueno, pues no es un milagro, es una realidad. Él me ama. El milagro te lo hizo la Virgen de Guadalupe, mi amor. Esa medalla que te vive tu madre. Es muy milagrosa. Y ahora que la tienes contigo, todo lo que desees se te cumplirá. Ya está. Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Contra la verdad que ustedes dos son idénticas. Mami, no le estoy dando cuerda a Lupe para que empiece a desear cosas. A imaginarse cualquier locura. Bueno, y tú, no te pongas a estar oyendo sus consejos. Porque entonces sí es verdad que más nunca vas a bajarte de esa nube donde vives. Ay, Cachita, no seas aguacueta. No le quiegas perder su alegría. Está bien, está bien. Bueno, ¿y dónde fue lo de pereza? A ver. Sí, eso no me lo dijiste. Bueno, pues. La primera vez fue en el jardín. Yo le llevé al conejo a... No, 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 Karen. Por favor, lo que pasa es el conejo por encima, por Dios. Bueno, ¿cómo? Él empezó a hablarme, a reprocharme que no le hacerte salir con esto. Y yo le pregunté que por qué esas imitaciones, que por qué ese interés conmigo. Y él me respondió, porque me he enamorado de él. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué romántico! Mami, estate tranquila, por favor. ¡Ay, Dios mío! Y yo me la quedé mirando así. Y él me la volvió. Y yo me la volvió. Y yo me la volvió. él me agarró la cara. Y a ver. Ay, Catalina, yo no he hecho tantas ideas de cómo era un beso. Y cómo sería mi primer beso. Nunca me imaginé que llegaría mi casa. No le voy a perdonar si me hubiera envuelto en ese asunto, Lisa. Por favor, iré a ver cómo me saca de ese asunto. Calma, Alfredo. No hay por qué perder la serenidad. Señora, pero ¿cómo usted puede estar así? ¿Cómo puede conservar esa sangre fría en un momento como este? Por favor. Hace dos horas que se llevaron a Johnny. En este momento puede estar contándoselo todo a la policía. Es que... Es que nada se gana con alterarse. En las situaciones más difíciles... ...es cuando hay que estar más calmado. A ver, lo que ocurre es que usted se involucró con gente del bajo mundo... ...a pesar de mis advertencias. Todo se complicó por culpa del imbécil de Johnny. Él se desesperó y quiso escapar con ese hombre. Johnny cometió la peor estupidez de su vida. Señora, usted nunca debió confiar en él. Usted, una mujer tan inteligente, tan hábil, cometió ese error. Bueno, pero dígame una cosa, Alfredo. ¿Por qué está usted tan nervioso? Porque no quiero ver mi nombre envuelto en un herrero tan sucio como este. ¿Su nombre? Su nombre no es mejor que el mío, Alfredo. En definitiva, tiene su ser. Yo sí tengo que cuidar mi apellido, porque yo soy un asambrano. Que no pasa de ser un oscuro empleado de mi servicio. Gracias por acompañarme. No se preocupen, por favor. Es que me inquieta verlo tan descompuesto, no sé. ¿Me está contagiando a mí? Ya le dije. El riesgo de que todos se descubran es tan grande. Jury se está muriendo. No voy a armar antes, señora. Si no, perdón. Su trato. La echará usted por donante. Espero que no tenga tiempo. Soy segura de que morirá. Tienes que morir sin afán. ¿Y tú no vas a salvarse? ¿De verdad que vas a salvarse? Sí, claro. Tómate esta pastilla, Ándra. Te va a servir. Tómate, hace falta. No, no me quedo. Me quedo. Tienes que morirá. Tienes que morirá a mi amigo. Y no pude salvarlo. Cuando lo vi en el suelo tirado. Llego de sangre. No pude controlarme. Todo estaba manchado de sangre. Mis manos. Mi ropa. El suelo. Cálmate. Cálmate, Henry. Ya, ya no hay sangre. Cira está limpiando la cocina. Tómate esta pastilla, Ándra. Te va a ser bien. Vamos. Venga. No, me quiero, me quiero. ¿Y qué es lo que quieres? Henry, ¿ah? Suicidarte. Chico, por favor, ya basta de histeria. Las cosas en esta casa están lo suficientemente mal como para que tengamos que soportar tus ataques. Chica, no seas tan mala. No soy mala, soy realista. ¿O qué ustedes creen que va a pasar ahora? Vamos a tener la casa llena de policía. Tener que rendir declaraciones. Y esto va a ser un fastidio. Ay, no había pensado en eso. Ay, Diana, ¿tú crees que tengamos que ir a declarar de verdad? Claro que sí, por supuesto. Mira, Johnny fue atacado. Fue herido. Y si se muere, yo no quiero pensar lo que nos espera. No. Pero el niño no puede morirse, no puede morirse. Henry, él está muy mal. Así que te tienes que preparar para lo peor. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y qué vamos a decir si nos preguntaran algo? La verdad, supongo. Aunque no te preocupes porque Alfredo nos va a asesorar en eso. Él nos va a decir cómo salir de este feo asunto. Alfredo, usted es abogado. Debe saber cómo sacarnos de este problema, ¿no? ¿Cuál problema, Carlos? Nosotros no tenemos nada que ver en lo que pasó con Johnny. No. Pero puede que la policía no piense así. Sobre todo después de lo que Violeta declaró. ¿Violeta? ¿Qué es lo que dijo Violeta? Ella vio a ese hombre, a ese que busca a la policía. Al niño. Parece que Johnny lo tenía escondido en su cuarto. Así que ese hombre estaba aquí. Y usted dice que Violeta lo declaró. Así es. ¿Violeta? 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 ¿Sí, señor? Violeta, ¿por qué no me habías dicho lo que sabías de Johnny y ese otro delincuente? Señora. ¿Qué pretendías, ocultándome algo tan importante? Que no has habido de esto, ¿eh? Nada más, nada más. Yo solo vi a ese hombre aquí, con Johnny en su habitación. Yo sabía que lo había visto en otra parte, pero es que no me acordaba en dónde. Y después, cuando lo vi en el periódico, en una foto que publicaron, fue cuando lo reconocí. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida, Violeta? Bueno, señores, ¿qué yo? Con permiso, voy a abrir la puerta. ¡Soy muy equivocada! Guadalupe Si estuviera ¿Te has creído de esta? Se ha muy equivocado. Ahora dentro de poco también va a querer que la atrapemos de señorita y todo. ¿Y por qué no? Ella es la sombrana. A mí siempre, madre. Sí. Esa medalla selló el amor de tus padres, Lito. Ese día tu madre decidió que tú llevarías el nombre de la Virgen. Para que siempre te cuidara y te bendijera. Bueno, yo quisiera pertenecerle al cuerpo y alma, padre Roberto. Ayúdeme, padre, por favor. Bien, usted dirá. Se trata de Johnny, señora. Su chofer. ¿Qué pasa con él? Tengo entendido, si mal no recuerdo, que cuando Johnny llegó a esta casa herido, pudo decir unas palabras. ¿Se acuerda usted qué nombre pronunció? Bueno, mencionó al indio y usted lo sabe. No, no, no. ¿Qué pasa, Harry? ¿Es un interrogatorio? Me parece que necesitas una orden. Por favor, acuérdame. No es un interrogatorio. Vamos a ver. Además, si vine fuese sencillamente. Para darles una lamentable noticia. Johnny murió. Morió anoche en el hospital, antes de recobrar el conocimiento. O sea, lamentablemente, no dudo decirnos nada que nos revelara una pista. Entonces, usted piensa que pueden volver a atentar contra alguno de nosotros, ¿no? No lo sé, señor. No lo sé, no podría asegurar eso. Pues entonces tendrá que darnos alguna protección policial. Sí, claro, claro, oficial y princesario. Hay alguien, hay un criminal, un enemigo de nuestra familia que está tratando de hacernos daño. Y usted no puede permitirlo. Usted no tiene idea de quién pudiera hacerse, ¿no? No. Por supuesto que no. ¿Y tú, Alfredo? ¿Qué pasó con el otro hombre, con el indio? ¿Lograron capturarlo? No. Lamentablemente, el indio también murió en un enfrentamiento con los hombres que fueron a la penaltad. Bueno, pues entonces no hay testigos. ¿Qué? ¿Hay culpable? Me parece que este caso está completamente cerrado. Y tú lo sabes. Ay, Catalina, hace tiempo que olvidé de verme y yo no quiero tener problemas que se ha visto. Ay, no, no, no. Pero si todavía es temprano. ¿No será la que quiere ir a verte con tu enamorado? Ay, sí, también es verdad. Quisiera verlo aunque sea un momento. Aunque no lo está bien. Ser lo de elegir. Ay, para irme a dormir y soñar con él. Es que el hombre te quiere, Lupa. Yo sé que te quiere. Ay, ¿lo dices tan segura? Claro que sí. No, no me contaste que te defendió de tu tía Luisa cuando ya te venió. Ay, sí. En ese momento lo imaginé como, como un príncipe. Mira, que en el medio estaba de princesa. En mis fantasías yo era una princesa con un vestido bello. Y de repente, de repente, de repente nada más estábamos él y yo. Y entonces él se arrodilló en mis pies. Y me dijo que yo era su dama. Y que iba a dedicar toda su vida a protegerme hasta la muerte. Estás muy enamorada, mi tortolita. Ay. Ay, Catalina es el hombre de mi vida, lo sé. Lo que pasa es que, no sé, no me atrevo a salir con él. Pero, ¿por qué? No me decía que tenía que ser novia. ¿Por qué? Mira, Lupe. Si ese hombre te gusta, si te sientes que realmente estás enamorada de él, entonces no lo voy a decir. Mira, ¿qué después se van a arrepentir? Lucha por él, mi hija, por ese amor que está tocando a tu puerta. Mira, que lo más importante no es el dinero, ni la posesión social, ni siquiera esa familia que ahora conoces. La familia que debe importarte es la que puedes formar con él. ¿Una familia con él? Imagínate, Catalina, unos hijos, un hogar. No, no, no. Catalina, eso me parece, me parece imposible. Ay, claro que no. ¿Cómo va a ser imposible? ¿No te digo que te amaba? Entonces aprovecha, Lupe, decídete. Bueno, además, por lo que me cuentas, es tremendo partido. Es educado, fino, abogado, pero sin dinero. Beri me lo dijo. Ella lo conoce del gimnasio. Y los otros días estuvo tratando de sacarle sus cositas. Bueno, ¿y qué? Nada. Beri no pudo averiguar nada. La verdad que ese tipo es medio misterioso, ¿no? Pero Beri dice que él vive de su sueldo, que no tiene dinero. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo sabe? Bueno, chicas, Beri es como una especie de radar, ¿ves? Y como trata a todos esos tipos que van al gimnasio, se entera de lo más mínimo. Ella dice que lo del abogado Alfredo Robinson es pura apariencia, mi amor. El dinero que tiene, se lo gana con esa familia. Bueno, pero además a mí no me importa, cajita. Al contrario, me alegro de que sea pobre. Ojalá sea tan pobrecita como yo. Ay, cajita, no sabes, es tan tierno, tan bueno. Cada momento que pasa estoy más enamorada de él. Todos nuestros planes estuvieron a punto de fracasar. Solamente por culpa de Elisa Zambrano. Lo peor, tía, es que yo pude haberme visto involucrado en ese asunto. Claro, al final hubiera declarado en contra de ella para unirla. No creas, Alfredo. Con su fortuna, esa mujer hubiera contratado a los mejores abogados. Además, la idea es que todos los Zambrano paguen su crimen. No solamente Elisa. Quiero toda esa familia en el piso, Alfredo. La quiero en el piso. Arrastrándose delante de mí. Y yo solo voy a hacer así cuando ellos estén totalmente arruinados. Por supuesto, no te preocupes. Lo vamos a conseguir, eso te lo aseguro. Hasta ahora he estado dedicado a tratar de hundir económicamente a Elisa a través de malos negocios. Pero, ¿sabes una cosa? Aparte de esto, estoy atrás de algo mucho mejor. Algo que pondría en nuestro poder todo cuanto pertenece a los Zambranos. Todos. Hombrecito yo, tan joven, tan solo que estaba en este país. Qué pena que esté muerto. Y bueno, él fue el que se juntó con malas compañías. Y que la fea se las paga, mamá. Ay, estaba desorientado, hija. Seguro que si tiene al lado a su madre, ella lo aconseja. Y hubiera evitado que se metiera en problemas. Hola. Ay, vengo feliz. Ve a Catalina y a Cacita. Ay, pasamos un día viviendo. Como hacía tiempo que no lo pasaba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y esas cagas? Es que Johnny murió. Lo agredieron en la calle. Llegó aquí muy herido. Y como no tiene familia aquí, el señor Carlos se está haciendo cargo de todo. Ay, qué fatalidad. Dos muertes trágicas en esta casa. ¿Qué es lo que están comentando? Las cosas que han pasado, señora ministra. Pero Johnny los ha dejado muy impresionados. No quiero más sabladuría sobre eso. Haz café y que me lo lleven a la biblioteca. ¿Y tú? ¿Quedás ser bien tarde? Sí, tía. Es que estoy con mi familia. Bueno, con la familia que me crió. Tía, yo quería hablarle de ella. No, no, por favor. No estoy para tonterías. Con tantas cosas que tengo en la cabeza. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Yo le habló? ¿Dijo algo antes de morir? No, Antonio. La verdad es que no tengo nada. Sin evidencia no hay caso. Lo sé. Pero estoy convencido que detrás de todo esto están Luisa Zambrano y su abogado. Sí, pero no tienes que robarlo. Ahora no. Pero quién sabe si no hay un futuro. En algún momento uno de ellos va a cometer una equivocación. Y ahí estaré yo. Esperando ese fallo. Para hacerlo parar por todos los crímenes que han cometido. Tarde o temprano, Alfredo Proust y Luisa Zambrano caerán en mis manos. Tarde o temprano, Alfredo Proust y Luisa Zambrano caerán en mis manos. Hace dos días que Johnny murió y ya está todo como si nada. Bueno, imagínate, hija. La vida tiene que seguir. Sí. Ahora la señora Luisa nada más que está pensando en cómo conseguir un nuevo chofer. Bueno, ojalá que sea buen tipo y simpático. ¿Por qué? Ojalá que sea una persona decente y no un delincuente como Johnny. Bueno, ¿por qué le tienes tanta rabia? ¿Total, si ya está muerto? No, chica, no, eso no es rabia. Al contrario, me da mucha lástima. Un muchacho que tenía toda la vida por delante. Ya ves cómo terminó. Con una muerte violenta. Y hoy casi nadie va a acompañarlo a su tumba. Y si no es por el señor Carlos, ni siquiera tiene un entierro cristiano. Es verdad, Evelina. Si no fuera por el señor Carlos... Es el único que se ha compadecido de él. Porque lo que es la señora Luisa... Ella ya ni se acuerda de qué le existió. Luisa, por fin me vas a acompañar. ¿A dónde? Al cementerio. Hoy en tierra, en Johnny. No, Carlos. ¿Cómo se te ocurre? Yo no voy al entierro de un delincuente. Bueno, todavía no se sabe bien lo que pasó. Además, ya ese muchacho está muerto, Luisa. Yo creo que deberíamos tener un poco de humanidad. La pena. Date cuenta que él no tenía a nadie en este país. No trates de inspirarme con pasión. Johnny traicionó nuestra confianza. De todos modos, Luisa. Es que además estaba metido en cosas sucias. Enredado con asesinos. Pero está muerto, Luisa. No insistas, Carlos. No voy a ir. Ve tú solo. Vamos, papá. Yo te acompaño. Sí, hijo, sí. Vamos. Esos dos últimos días después de la muerte de Johnny han sido terribles. Entre las investigaciones, ¿sabes? Los detectives, las averiguaciones, los comentarios de los amigos que nos faltan. Pero... No es lo peor. Lo peor es el carácter de mamá. Se pasa la vida encerrada en la biblioteca, he hecho unas piedras. Bueno, no te preocupes. Además, ¿para qué me tienes familia, Luisa? Yo siempre voy a buscar la forma de que podamos divertirnos. Ay, a propósito. Ahí viene el rambo. ¡Ae! ¡Ae! Oye, por fin te veo. ¿Dónde te habías escondido, preciosa? Ay, yo creo que usted está confundido. Yo no lo conozco. ¡Qué mala memoria! Nos conocemos. Y muy bien. ¿No te acuerdas? En una fiesta. En mi casa. La verdad es que, desde ese día, no te he podido olvidar. ¿A mí? Oye, estoy teniendo otra con mancha. ¿Están las dos invitadas? No me despalcen. Hombre, pues te puedo. Espero, Luisa. ¿Qué es lo que te estás riendo? Yo creo que tú estás más tostado que el tipo ese. Chica, pero de verdad que no te acuerdas a él. También es el Ricky. El de la casa donde fuimos. Oye, es un tipo fenomenal. ¿De verdad que tú no te acuerdas? Aquella casa donde agarraste a la borrachera. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Ay, Chena. Chena, tú no me digas que yo y el tipo ese... Ay, mira que... Ay, cuando Diana se entiende que yo estuve en casa de un trastornado como él. Ay, tú no me digas que te vas a dejar ahora guiar por la pesada de tu hermana. No. Es insoportable. Parece una vieja amargada. Y yo te veo muy mal si te pones a hacerle caso. No, chica, no es eso, no es eso. Es que precisamente el otro día estábamos discutiendo y yo le criticaba que estaba andando con un hombre que no era de fortuna. Silana. Oye, pero ella no estaba con Rodolfo. Si se iban a casar y todo. No, chica, ella está saliendo con Rodolfo, pero a la vez está andando con un hombre que la hace sufrir bastante cantidad. ¿Y quién se trata, Dani? ¿A Nani? Ah, no, no. Pero ya eso es otra cosa. Eso es un secreto, Chena, y no te voy a decir. Ay, Dani, por favor, no te hagas así. Ay, tú no te puedes poner así conmigo, mira que yo soy tu amiga. No, no, no. Oye, Dani, yo te juro que mira, yo soy una tonta. Anda, chica, tío. Y nada. Bueno. Pero no se lo digas a nadie, ¿ok? Me gusta, chica, mi cuchillo. Se trata de... Alfredo Robinson. Alfredo Robinson, cállate. El abogado. Sí, ese mismo. Y es un rollo extrañito. Fíjate que Diana me habla de que... De que la hace sufrir, pero que a la vez es muy apasionada. De que siente con un frío, y que de pronto siente un calor. Ay, yo no entiendo a mi hermana, está loca, yo no sé. Alfredo Robinson. Oye, después de todo, tu hermanita tiene muy buen gusto. Porque la verdad que el tipo está buenísimo. ¡Ay, qué bueno que llegue, señor! ¡Que la señora Luis estaba preguntando por usted! ¿Ah, sí? ¿En dónde estás? Está en la biblioteca. Pase, por favor. Gracias. Alfredo. Alfredo, te estaba esperando. Te vi llegar por la ventana y bajé corriendo. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué esa indiferencia conmigo? ¿Cuál indiferencia? Hace dos días que no me miran. No, pasas por mi lado y es como si yo no existiera. Ya no me buscas, no respondes mis llamadas. Como yo te necesito tanto. Diana, lo que pasa es que lo nuestro ya se terminó. ¿Sabes cómo lo... Alfredo. Ya, ya. Lo nuestro no puede existir, no puede seguir, ¿me entiendes? Ya se terminó, ¿está claro? Que terminamos, dices. Adiós, ya. Y te voy a agradecer, ya, mi amor. Por favor, ¿eh? Alfredo, ¿tú no me puedes hablar así? Es que yo no me merezco esto. Diana. Alfredo, ¿qué te pasa, mi amor? No me pasa nada. Simple y sencillamente ya no me interesa. Alfredo, por fin, te robó. Señora, disculpe la tardanza. Lo que pasa es que... tuve que ir a la corte por unos experiencias que usted me pidió. Está bien. Espéreme en la biblioteca que... ya está con usted, en un segundo. Cámona. Con permiso. ¿Y a ti qué te pasa? Nada, abuela. No me pasa nada. ¿Y esa carita tan triste? ¿Y esos ojitos como que quieren llorar? No, no es eso, abuela. Es que... Ah, a ver, a ver, a ver. Déjame adivinar. Mal de amores, ¿no? No, te tenías con tu novio. Ay, no, abuela. Ni siquiera tengo novio. Mentirosa. ¿Crees que no me acuerdo? Tú misma me has dicho que estás enamorada. Así es, abuela, pero... Ay, abuela, es que... él tiene dos días que no me hace caso. Al principio sí me decía que... que me amaba, que quería salir conmigo. Conocerme. Pero yo tuve miedo, abuela, y no le acepté ninguna invitación. Pues ahora no sé, tal vez él piensa que... que no lo quiero. Entonces, búscalo y díselo. Háblale de tus sentimientos. Ay, no, no, abuela, yo no puedo hacer eso. No se vería bien. ¿Y qué importa cómo se vea, niña? Ay, déjate de boberías. Lucha por ese hombre. Y él puede ser tu felicidad. Y todavía lo vas a perder, boba. Yo también tuve tu edad, ¿sabes? Y sentí lo mismo que tú sientes ahora. Y me acuerdo tan bien de aquello. Pero las cosas del amor, sí que no tengo mala memoria. Ay, abuela, yo tengo una recurrencia. ¿Sabes qué, abuela? Que me parece a Catalina. ¿Quién es esa Catalina? ¿O también, también? No, es mi madre de crianza. No, es mi madre de crianza. ¿Sabes, abuela? Yo también me he dicho que luché por él. Que tome la iniciativa, que yo lo busque. Pero, no sé, no me atrevo, abuela. ¿Y prefieres pasar el resto de tu vida con esa tristeza en los ojos? ¿Vas a perder tu felicidad por no atreverte, niña? Pues, eres una cobarde. Después no me vengas llorando, ¿eh? Que te voy a zurrar. Ay, vaya, vaya. Y búsquese, hombre. Y haga todo lo que haya que hacer. Vaya, que no se escape. Ande, ande, ande. Ya, señora Luisa, ya le tengo listos los informes. Hola, ¿cómo estás? Bien. Aunque, bueno, un poco preocupada porque... Ay, bueno, no sé, yo creo que usted está bravo conmigo, ¿no? ¿Yo? ¿Yo? Pues, no, no sé de dónde sacas eso. Es que hace días que no me ha vuelto a hablar. Se la pasa encerrada aquí con tía Luisa y... Y yo busco un ratito para verme, como... Como hacía antes. Bueno. Perdóname si he estado muy ocupado. Pero te prometo que eso va a cambiar. ¿En serio? ¿En serio? ¿Entonces me va a invitar a salir de nuevo? ¿Cuándo saldríamos juntos? ¿O no quiere? ¿Lo ve? ¿Usted sí está mejor conmigo? No. No, porque iré a estar. Bueno, pues... Como cuando tía Luisa me echó, usted se rindó para ayudarme. Hasta me invitó para su casa, ¿se acuerda? Pues ya no acepté. Además, luego tuvo unas palabras con Alejandro. Mira. Yo lo que estoy es celoso. ¿Celoso? Claro, por supuesto. A él le dices Alejandro, ¿no? Y lo tratas de tú. ¿Y conmigo qué? Siempre tienes ese respeto. Al señor Alfredo. No me tuteas, Guadalupe. Además, tampoco he oído ni una sola vez en tus labios. Mi nombre. Bueno, es que... No sé, si se asola lo digo, pero... ¿Qué cosa? Su nombre. El Diego Alfredo. Pero, no sé, delante de usted me da... No sé, me da pena. Debe ser que como no nos hemos tratado mucho... Bueno, a pesar de... ¿De qué? Que los besos. Ah, sí. Los besos. Bueno, pero déjeme explicarle. Yo estoy tímida hasta que... Hasta que tomo confianza, ¿ves? Después, ay, es todo lo contrario. Hablo y hablo hasta por los codos y no hay quien me calle. No hay quien me tape la boca. Me entrego por completo. Eso es interesante, ¿no? Pero, si no tengo confianza, no sé, me cohibo. Bueno, pues... Eso hay que arreglarlo. Entonces, salimos, ¿está bien? Para luego de tarde, ¿no? Ya te estoy invitando. ¿Pero, ahora? Claro, por supuesto. Ahora mismo, ¿por qué? Ay, no, es que... Es que no puede ser. Quedé con Catalina en salir con ella. Vamos a hacer unas compras y... No le molesta, ¿verdad? No, no me molesta. Pero, ¿dustín, entonces, cuándo salimos? ¿Ahora? ¿Quieres? ¿Sí? Ok. ¿En serio? Hey, nada de que hay que regresar a tal hora y esas cosas. Todo el tiempo que cerramos para nosotros, ¿no? Hasta que tú entres en confianza y podamos intimar. Está bien. ¿Cómo que piensas? ¿De qué hablas? ¿Qué es eso? A ver. Es la Virgen de Guadalupe. Era de mamá, ¿sabes? Esa Virgen es milagrosa. Que fue dada y recibida con mucho amor. Fue un regalo que recibió mamá de mi padre. El señor Zambrano. ¿No es de eso? Mi papá tenía muy buen gusto. Claro, con lo refinado que era. Era todo un caballero. Todo un Zambrano. Ese tipo nunca me cayó bien. Bueno. Es lógico, papá. Él te desplazó. Después de tantos años de trabajar con un Zambrano. No, no es eso. Lo que pasa es que... nunca vi las cosas claras con él. Lo que sí me consta es que... es un tipo bastante astuto. Capaz de hacer cualquier cosa. Bueno. Alfredo se toma ciertas actitudes que... yo realmente no entiendo. Fíjate. Al otro día, cuando el problema de Guadalupe... empezó a decir que... que ya no tenía que aceptar humillaciones... y que por orgullo se fuera de la casa. ¿Es verdad? Sí. Así es que intervino. ¿Qué raro? Alfredo Robinson... nunca tomó partido en las cosas que me le incumben. Así es que se me hace bastante extraño... que haya intervenido para hacer esa pobre muchacha. Bueno, y a mí me molestó. Bueno, quiero decir... yo nunca he tenido problemas con él. Tampoco somos amigos, ¿no? Nos vemos, nos saludamos, pero... pero en esta ocasión... tuvimos un rosa muy desagradable. ¡Oh! Hola, hola. Pasen, pasen, pasen. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Mira lo que te traje. Son preciosos, ¿no? Bien. Respeten que no están solitos. Ah, además ya ustedes no están para ese carameleo. Ay, eso es envidia, Alicia. Ay, sí. Debe ser que... Mira, Sergio es tan seco conmigo. Bueno, pero no puedo quejarme. Es verdad que él nos dice chistes de mal gusto y pesadeces, pero en fondo es un pedazo de pan. Ahora mismo está bien preocupado por Antonio. Bueno, pues no tiene, porque papá ya está mucho mejor. Sí, se le ve mejor cara. Y hasta allá se incorpora un poquito y todo lo que es bueno. Y pronto saldrá del hospital. ¿Verdad, Alejandro? Bueno, eso es lo que esperamos todos. Cuando Sergio sepa de tu mejoría, se va a sentir contentísimo. Pobrecito. Le vas a quitar un peso muy grande de encima. Antonio está muy bien ya. Yo no entiendo esa manía que tiene mi mujer de poner las cosas peores de lo que yo. No la entiendo. Le encanta, le fascina. Hacer una tormenta en un vaso de agua. Y bueno, su señor y la señora Ángela están en el hospital. Y la verdad yo creo que van a tardar. Eso no tiene la menor importancia, Dorita. Yo la voy a esperar acá. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿A ti te molesta que yo esté aquí, Dorita? En confianza. ¿A ti te molesta que yo esté aquí? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que como no hay nadie en la casa, yo digo, no, de repente usted se aburre. Y pensé que preferiría ir a buscar al hospital. No, 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 no. Por favor, por favor. No, 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 no. A mí los hospitales, para serte sincero, me deprimen muchísimo, muchísimo. No prefiero estar aquí. Pero vale, haz tus cosas, haz tus cositas, que yo no te quiero entretener. Yo sé, yo sé que a ti en esta casa te ponen a trabajar demasiado, así que haz tus cosas. Bueno, regular, yo... Regular. Ahí se muele conmigo. ¿Para qué? Yo entiendo la situación. Dorita, yo te dije a ti, fíjate bien, que cuando tú quisieras, te podías colocar en mi casa. Allí puedes vivir con Inés, que es tu madrina, y te vamos a tratar mejor que si fuera familia. Mejor que la familia. Que no se te olvide. Ay, Dorita. 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 Ven, siéntate aquí. No, es que... Ay, siéntate aquí, Rodrigo. En confianza. Somos adultos. Tranquila. Perdóname que te esté tomando de tu tiempo ahora, ¿no? Pero es que... Es que me siento tan mal, Dorita, tan mal. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? Sí. Me duele el alma. Estoy destruido, destruido completamente. Me siento tan solo. Mi mujer no se ocupa de mí, no me atiende, no me hace caso. Se pasa la vida de tienda en tienda, de dieta en dieta. Ahora va a visitar a Antonio todos los días. A los siete días está visitando a Antonio en el hospital. Y a mí me tienen un... En un abandono total. No tengo, fíjate, con quién conversar. Yo no tengo con quién compartir las cosas buenas, las cosas sencillas. Hasta lo malo de todos los días. Me falta eso. Pero usted no entiendo. ¿Por qué usted no habla con su esposa y... No sé, y le explica cómo es que se siente? No, con Alicia. No, no, ella no entendería. Alicia no entiende nada. En cambio tú... Fíjate, contigo es distinto. Fíjate, contigo me siento diferente. Porque tú me entiendes. Eres distinta. No sé, mira, mira, hasta la piel, mira cómo se me pone la piel. Mira, mira, me erizo todo. ¿Y sabes por qué? Porque es cuestión de química. Es que noto que hay química entre nosotros que no entendemos. ¿Y tú sabes por qué no entendemos? Porque tú eres una muchacha buena, una muchacha sencilla, que sabes y que conoce lo que es la terrible soledad. Esa, esa soledad que es horribilante. ¿Por qué? Dorita. Perdóname. Perdóname. Yo no me explico cómo una muchacha como tú no ha encontrado todavía un hombre en su vida. No, no lo entiendo. No. Porque aparte de todas las cualidades esas que tienes, yo soy muchísima, muchísima. Eres una muchacha preciosa. Muy bonita. Lindísima. Tú no tienes idea de lo que yo te admiro, Dorita. La verdad. Tú no te imaginas, Dorita, lo que yo te estoy admirando. La admiro muchísimo, señora, muchísimo. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Por esa tranquilidad que tiene. Tres hombres muertos y usted como si nada hubiera pasado. Eran unos delincuentes. Ay, sí, señora, pero pagados por usted. No trate de tocarme la conciencia, Alfredo. Ellos más tarde o más temprano iban a terminar como terminaron. A esos tipos, Soros esperaba caer asesinados por ahí. Tienes razón. Y sobre todo como Johnny, ¿no? Acuchillado. No puedo dejar de pensar que todo fue incitado por usted, señora. Y sin embargo, usted no sufre las consecuencias. Ya ve el poder que tengo. Así he sido toda mi vida. Siempre he triunfado. Siempre he salido heroso de las situaciones. No hay nada ni nadie que pueda derrotarte. Pues sí. A veces hay crímenes que quedan sin solución. Por un tiempo. Crímenes que la ley no castiga, que no reciben la sanción de los hombres. Sí. Pero siempre hay una mano que... ...que hace justicia. Tenga mucho cuidado, señora, por favor. Porque en el momento que menos lo espere... ...alguien quizás pueda tomar venganza contra usted. ...y hacerle pagar por todo el dinero. Gracias. Gracias. Así que regresas a la universidad. ¿Qué tal? ¿Eso te alegra? Me imagino que estarás más aliviada sin mí. No empieces, por favor, Perla. Yo no quiero discutir contigo. Y mucho menos antes de que te vayas. Ay, ¿cuándo, Perla? ¿Cuándo es que tú vas a madurar? ¿Y cuándo es que tú me vas a tratar como una hija? Y no como una extraña. Perla, ya no eres una niña. Tú entiendes perfectamente que yo tengo mis ocupaciones. Que yo no puedo estar todo el día pendiente de ti. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Seguir siendo una niña toda la vida? Mírate. Mírate. Eres una mujer. Compórtate como tal. Una mujer. Sí, una mujer que sabe que la vida no es fácil. Que la felicidad es una mentira que inventaron para los niños. Para los estúpidos. ¿Y el amor? Eso tampoco existe para ti. El amor. El amor. Me parece que fue hace tantos años. Tantos. Que ya creo que no ocurrió la verdad. Mi traje de novia. Y Richard a mi lado. Unándome en un amor eterno. Qué poco duro aquel sueño. De un momento a otro. La dicha se transformó en... ...en un dolor tan grande. Tan grande que todavía me quema por dentro. Pero no piensas en eso. No piensas en lo que pasó después. Aunque yo no sepa lo que es. Pero mira. Piensa en él. En papá. En lo mucho que se amaron. Aunque sea por poco tiempo. Tú te sientes feliz, mamá. Porque papá y tú se querían mucho. Y de ese amor nací yo. Cállate, perla. Cállate. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué nunca quieres hablar de papá? Siempre que te lo nombro te pones así. Entonces no me lo nombres. Pero mami. Yo no quiero recordarte. Tú no entiendes. Es que tú no entiendes que eso me hace daño. Pero ese papá no tuvo la culpa de lo que pasó. Tú no tienes motivos para querer olvidarlo. No. Tu padre. Sí, perla, tienes razón. Jamás. Jamás pobre vive a tu padre. Tu presencia no me lo permitirá. Nunca. Nunca. Antes. Ni lo que lo dije, Martín. No te lo dices. No te lo dices. No te lo dices. ¿Cuál es el misterio? Gracias.